Bueno, os hemos convocado esta mañana para comentaros, bueno, para hablaros sobre el servicio de ayuda a domicilio y la postura que tiene esta organización respecto al tema. Ninguna organización ha trabajado ni está trabajando más por cambiar el modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio que quiere la unidad Los Verdes, ¿vale? Desde el principio. Ya desde que configuramos nuestro programa electoral, en el que incluimos un eje que era la defensa de lo público y ahí dejamos claro, ¿no?, que la apuesta que tenía esta organización siempre iba a ser por defender lo público y por intentar gestionar lo máximo posible desde lo público. Os voy a leer literalmente lo que pusimos, para que no se me escape ninguna palabra. Y decíamos en nuestro programa que Izquierda Unida se opone abiertamente a las privatizaciones encubiertas, los conciertos, los modelos híbridos y las fórmulas mixtas de gestión. Por tanto, Izquierda Unida apuesta por unos servicios íntegramente públicos y va a luchar para que ello sea así. De igual forma, Izquierda Unida impulsará la recuperación y la remunicipalización de los servicios públicos básicos que actualmente han sido externalizados o privatizados. Y no solamente lo concebíamos en nuestro programa electoral, sino que en las 51 medidas de acuerdos de gobierno, que luego fueron acuerdos de investidura, ya lo reflejábamos, ¿no?, así como en las distintas negociaciones que hemos tenido los distintos presupuestos desde que estamos en el Gobierno municipal, ¿no? Y, bueno, como eso, como os digo, no solamente lo decíamos desde el programa. También esta formación ha dado todos los pasos pertinentes, legales, para constituir la comisión en el Pleno. Es verdad que no es un trabajo que hemos hecho solamente Izquierda Unida, ¿no? Lo hemos hecho junto con dos formaciones políticas más, pero la iniciativa, la formulación, los primeros expedientes e informes que se ponen sobre la mesa en esa comisión son los que entregamos como…, que entrega Izquierda Unida, ¿vale? Entonces, Rafa del Castillo el presidente y Juanito, que retoma ese trabajo cuando forma parte ya del Gobierno municipal. Este trabajo, además, que hemos presentado y esta línea política que defendemos no es una cuestión municipal ni del grupo municipal si está más o menos implicado. Esto surge de un debate muy profundo que se tiene en esta organización que tenemos a lo largo del tiempo con consejos locales donde tratamos este tema, con consejos locales extraordinarios monográficos para tratar el tema del servicio de ayuda a domicilio, en el que, además, invitamos a compañeros y compañeras que ya han tenido éxito en municipalización de otros servicios. O sea, que quiero recalcar que es un trabajo que se hace desde la organización y con un profundo convencimiento de la defensa de lo público. A esta formación nos importan muchísimo las más de 2.000 personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio y nos importan también muchísimo las más de 900 trabajadoras que prestan este servicio. Sabéis que mañana hay comisión del servicio de ayuda a domicilio convocada a las doce y media. Sabéis que existen unos informes que han puesto un personal técnico sobre la mesa, pero lo que quiero que quede total y absolutamente claro es que creemos que existen otras fórmulas de gestión, fórmulas que pasan, pues, por ejemplo, por una empresa municipal, donde, además, tanto el IVA como el beneficio industrial, que sabéis que ahora va fuera, ¿no?, del servicio, pues, se quedarían… Ya no tendríamos ni que pagar IVA ni beneficio industrial. Entonces, se quedaría en esta empresa municipal. Máximo… Si queremos también recalcar el máximo respeto a todo el personal técnico que ha elaborado sus informes, pero insisto, son informes técnicos y ahora queda la parte política. Y esta organización sí o sí, de verdad, insisto, lo voy a decir un montón de veces, apuesta por la defensa de lo público y creemos que el servicio se va a prestar con mejor calidad, mayor sostenibilidad, rentabilidad y todo, si se hace desde una empresa. ¿Vale? Y, bueno, por último, insisto y voy a insistir desde la coherencia, porque es lo que defendemos no solamente en el servicio de ayuda a domicilio, es lo que hemos defendido en otros procesos también que hemos iniciado, es lo que va también en nuestro ADN, que es, como he dicho, la defensa de lo público, insistir en que no hay otra organización que haya trabajado ni que trabaje más día a día por cambiar el modelo de gestión que es en realidad de lo que se trata la comisión de ayuda a domicilio, cambiar el modelo de gestión de cómo se presta actualmente a prestarlo desde lo público y, en este caso, nuestra apuesta desde una empresa municipal. Sí. Nosotras, cuando constituimos la comisión, pusimos sobre la mesa el Ayuntamiento de Jerez, que es una empresa municipal que modifica su objeto social y se incluye la prestación del servicio y se le hace una encomienda de gestión a esta empresa municipal, y luego el Ayuntamiento de Pamplona. Nos encantaría realmente estar en la situación de Pamplona, porque, claro, allí es que la comunidad foral da 27 euros a la hora con el servicio de ayuda de domicilio. Entonces, claro, en ese caso los costes eran muy fácilmente calculables, efectivamente era todavía más eficaz. En nuestro caso, la Junta de Andalucía es que nos da 13 euros, que es una cuestión que también tendremos que ir trabajando y demandándole a la Junta de Andalucía que vaya aumentando esos montos, porque la realidad es que de esos 13 euros, luego no van ni siquiera, si fuese todavía íntegros a las trabajadoras los 13 euros, bueno, sigue siendo, no digo que sea un salario aceptable, pero bueno, mucho mejor que el que tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, esos son los dos modelos que pusimos sobre la mesa. En el caso de la Junta de Andalucía, ¿sabéis más barato que la Junta de Andalucía? Sí, los informes que tenemos nosotros, que nos mandan de la intervención del Ayuntamiento de Jerez, es más económico. De todas formas, si no, tiene que salir, sabemos que estamos sujetos a unas leyes que están por encima de todo lo que nosotras queramos hacer, ¿no? Y tú tienes que demostrar que el servicio es más eficaz, más eficiente, más económico y, además, tienes que definir por qué optas por un tipo de modelo u otro, o sea, en tu argumentario, en tus antecedentes que tú pones en tu memoria, por qué decides ir a un modelo y no a otro, ¿no? Y creemos, entre otras cosas, porque ese dinero que ahora mismo sale, que no repercute en las beneficiarias, tanto las usuarias como las trabajadoras, pues se seguiría quedando en…, no, seguiríamos quedando…, vamos, no nosotros, sino el servicio tendría íntegro, ¿no?, ese dinero. Sí, vamos, insisto, el personal técnico ha hecho su informe técnico en base a unos datos que tenía y en base a un modelo también de gestión, ¿eh?, que no están reflejados todos los costes de todos los modelos de gestión. Y nosotras seguimos pensando, porque hemos visto que en otros ayuntamientos y en otras localidades se ha hecho que es más eficaz, más económico, más eficiente y es nuestra apuesta de…, nuestra defensa…, hacemos una defensa de lo público y creemos que es mejor hacerlo…, vamos, no porque nos estemos empecinadas, sino porque realmente, por coherencia de verdad y por convencimiento total, creemos que es mejor así. ¿Y cómo ha sido el curso urbano y la hacienda, por cierto, varias de lo que no quiero venir, porque son muy contundentes, no dejan tocar la duda? Bueno, sí y no, ¿vale?, los informes, aunque también los conocéis, de hecho, antes que yo misma, hablan siempre de la absorción y la subrogación del personal por parte de la casa matriz y también se hacen unos costes…, yo entiendo, ¿eh?, o sea, yo habría hecho exactamente lo mismo a la hora de hablar de costes. Los puestos de trabajo que ahora mismo tiene la dependencia no existen en el convenio de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Entonces, se han equiparado a lo que se ha considerado que es lo más parecido. Digo que también son unos costes que, en base a los datos que tienen, salen así, pero que no se valora la gestión ni cuánto nos costaría ni nada si se hace desde…, no desde la casa matriz, ¿no?, acogido al convenio de los trabajadores y trabajadoras de capitulares. Esa sería nuestra apuesta. No digo ni crear ni encomendar, porque eso también es una cuestión que hay que valorar, pero sí que nuestra apuesta es gestión…, cambio de gestión y que sea a través de una empresa.